La plaza de Bolívar fue escenario de una singular protesta, pero a la vez un acto de vida. Pues allí, familiares de las víctimas de los falsos positivos se enterraron simbólicamente. Son más de 50 personas las que se han enterrado simbólicamente en la plaza de Bolívar, entre el Palacio de Justicia y el Capitolio, por una sola causa. Así lo explican Luz Marina Bernal y María Zanabria, cuyos hijos fueron asesinados en los falsos positivos de Soacha. Para que la memoria continúe, para que la historia de este país no se olvide. Para la memoria, la memoria, porque es que si dejamos perder, si olvidamos a nuestros hijos, entonces ahí sí, como dicen, no tienen vida, pero nosotros le damos vida a ellos. Sin embargo, se declaran golpeadas por el fallo de la Corte Suprema, que permite que miembros de la Fuerza Pública, responsables de los falsos positivos, aún siendo prófugos, puedan acogerse a la Justicia Especial de Paz. Nos duele muchísimo que esto pase y aquí ya vemos muchas víctimas de diferentes departamentos protestando por esa decisión. Una persona de esas que ha asesinado, digamos, a 40, a 20, a 30 personas, va a pagar tres años o nada. Estas mujeres no pierden la esperanza y envían un mensaje a la Corte Suprema. Que se detengan por un instante y miren la cantidad de víctimas de este país sufriendo por los hechos ocurridos por las fuerzas militares. Su lucha continúa, porque al enterrarse no quieren que también quede enterrada la memoria viva de sus hijos. Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia permitirían que militares prófugos de la justicia implicados en casos de falsos positivos accedan a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las decisiones siguen generando polémica para un amplio sector de las víctimas. José Néstor Rivera y Edgar David Carvajal fueron dos de las miles de víctimas de los llamados falsos positivos, cuyos responsables están cruzando la puerta giratoria de la justicia ordinaria a la Jurisdicción Especial para la Paz. En ambos casos, ocurridos en marzo de 2006 y julio de 2005, se les presentó como guerrilleros dados de baja en combate. Rivera era un recolector de café en gigante en el departamento de Urbila y Carvajal se había desmovilizado de un grupo ilegal armado. Sus victimarios, entre los que se encuentran los soldados Mauricio Cubillos Luna y Rodrigo Galindo Herrera, así como Henry Díaz Favra, fueron condenados a más de 31 años de cárcel. Habían quedado en libertad antes de proferirse la sentencia y ahora que pesaba una orden de captura en su contra, esta fue suspendida por cuenta de estos dos fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia. El efecto práctico pretendido en la normativa es que los miembros de la fuerza pública que estén prófugos no sean privados de la libertad hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma sus casos. La tesis del alto tribunal no es compartida por abogados defensores de víctimas. ¿Qué implica en el fondo concederle una amnistía o un indulto anticipado a los que cometieron este tipo de crímenes cuando en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el Estado no puede autoadamnistiarse o autoindultarse? Según cifras de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía hay 2.308 investigaciones vigentes por casos de ejecuciones extrajudiciales. Más de 3.000 miembros de la fuerza pública detenidos por estos actos, 903 condenados y otros 5.000 investigados, entre los que se encuentran 16 generales de la República.